La cantidad de migrantes que están llegando a Paso Canoas fue tema dentro de la conferencia de la Presidencia de la República de este miércoles 23 de agosto. El canciller de la República, Arnoldo André, confirmó que para inicios de septiembre sostendrán una reunión en Paso Canoas para tocar el tema con autoridades panameñas. En ese sentido, mantenemos diálogos activos con Panamá y Colombia para procurar una mejor administración de los flujos migratorios que recibimos desde el sur. Ahora, el 1 de septiembre, vamos a tener el ministro de Seguridad, Mario Zamora y mi persona, una reunión en la frontera sur, junto con el ministro de Seguridad panameño y la ministra de Relaciones Exteriores panameña, para, entre otros temas, tratar este específicamente. El canciller fue claro que las instalaciones son insuficientes para la cantidad de migrantes que están llegando por la frontera sur. Cuando los números superan los 500 o 600 migrantes diarios, las instalaciones que tiene Costa Rica para recibirlos y atenderlos en el sur y en el norte no son suficientes. Somos conscientes de ello y hay una coordinación interinstitucional actualmente que aglomera a las autoridades del aspecto social y del aspecto de seguridad, que incluso ha ido a ver la situación in situ en la frontera sur y está ocupada de aliviar la situación de estos migrantes. Este miércoles se anunciaron apoyos financieros para atender la situación. El Banco Mundial ya aprobó una donación, un fondo de ayuda no reembolsable de 20 millones de dólares correctamente. Y ahora, adicionalmente, el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, está aprobando otros 20 millones. Con eso el país va a tener algunos recursos más para mejorar la situación de este desafío. La relación con Panamá para atender el tema migratorio es un pilar. Mencionaron las autoridades gubernamentales. Esfuerzos concretos de, por un lado, contención y, por otro lado, administración de los flujos. Cada uno de nuestros países tiene medidas para contener un poco el flujo y con Panamá hay que coordinar las propias para reducir la cantidad que pasa diariamente. Este tema tiene un ambiente tenso entre los vecinos de Paso Canoas.